Bueno, estamos trabajando, hoy es la reunión del cambio de autoridades del Ente Patagonia, asume la provincia de Neuquén, asume un amigo, Gustavo Fernández Carriete, así que inicia la nueva temporada de trabajo en conjunto con las nuevas asunciones de los distintos ministros de cada provincia. Bueno, justamente la actividad de cruceros es muy importante para nuestra provincia, es una manera de ingreso de divisas, es el puerto del cono sur más importante de la región, digamos, y lo que hicimos es una obra de infraestructura muy grande, una inversión que se hizo desde la dirección provincial de puertos, una extensión del muelle en casi 130 metros de largo, lo que permitió tener mayor capacidad para seguir recibiendo cruceros y que quien nos visite tenga el servicio adecuado porque pueda descender directamente del crucero al muelle y el muelle directamente a la ciudad, teniendo en cuenta que el muelle está en pleno centro de la ciudad. ¿Cuántos cruceros están recibiendo ahora durante la temporada? Mirá, vamos a estar recibiendo casi 600 cruceros durante toda la temporada. ¿Perdón, cuántos? Tenemos casi 600 cruceros en esta temporada, superando la temporada del año pasado y ya tenemos proyección para que la próxima temporada vuelva a superar la actual. ¿Y de dónde nos visitan? ¿A través de los cruceros estamos hablando? Nos visitan de todas partes del mundo, la verdad que el destino Antártida es un destino... Muy requerido. Muy requerido de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Asia. Así que tenemos un flujo muy grande de turismo y también cruceros de gran porte que hacen Argentina y Chile y indefectiblemente pasan por Ushuaia. Es una industria turística muy fuerte, muy importante, que genera movimiento de turismo, genera abastecimiento de las necesidades que tienen los cruceros, de víveres. O sea que la actividad comercial, no solamente la turística, el servicio de logística hacen que sea muy importante para nosotros y estamos trabajando desde toda la provincia y del gobierno en particular para que las inversiones estén adecuadas a las necesidades. ¿El turista busca siempre Ushuaia o busca Solway en algunas otras localidades? No, cada vez es más amplia... La difusión, por más amplia... Obviamente, nosotros estamos trabajando fuertemente con Río Grande y con Telwin para posicionarlos como destinos emergentes. Telwin cada vez tiene mayor flujo de turismo. Enmarcar en lo que es la naturaleza, ¿no? El lago, las montañas, los bosques, el trekking, el turismo de cabañas. Así que de a poquito vamos desconfestionando Ushuaia, que también tiene una gran demanda por ser el fin del mundo, pero el fin del mundo es la provincia entera. ¿Qué tipo de turistas llegan a la ciudad? ¿Familias, niños, adolescentes, parejas? Cada vez es más amplio el rango etario. Tenemos un nivel de turismo de edad avanzada o de tercera edad que está siendo conocido en fin del mundo, pero tenemos un segmento de turismo también de matrimonio, de pareja, de familia. Depende de la época del año. Depende, claro. Depende de la época del año. En invierno, mucha actividad en familia, mucha actividad en grupo de amigos. Mucha actividad en nieve. Y la nieve siempre, para nosotros, es fundamental. Ha logrado la actividad de invierno, ha logrado que dejemos de tener estacionalidad y prácticamente tierra del fuego que estuvimos absolutamente todo el año. Pero también son muy, muy reconocidos por la gastronomía. Bueno, tenemos una gastronomía diferencial, muy bien preparada, muy buenos establecimientos, muy buenos cocineros y productos distinguidos. De excelencia, que van a todo el mundo, ¿no? Productos distinguidos que nos dan ese valor agregado y hacen que nos elijan. Hoy la gastronomía es parte de la experiencia. Bueno, algo que quieras agregar, ¿qué es lo que te quita el sueño para estos próximos meses? ¿Qué es lo que quisieras lograr? Mira, seguir trabajando... Los espacios que uno no ocupa, se pierden. Entonces, seguir trabajando en la promoción, seguir manteniendo esa visibilidad de destino, de primer mundo, tratar de buscar la manera de seguir generando infraestructura que nos permita mejorar la calidad de los servicios y, sobre todo, un trabajo en conjunto entre lo público y lo privado. ¿Y la conexión y comunicación con el exterior? Bueno, la conectividad para nosotros es fundamental. Somos totalmente aerodependientes. Dependientes, claro. Tenemos muy buena conectividad, gracias a Aerolíneas Argentinas y también a las locos que están sumadas al destino, como se llama DiFlaibondi, y a un flujo de turismo internacional que nos disfruta. ¿La promoción en el exterior? La promoción en el exterior la vamos a... ¿Mana afitud? Vamos a afitud, vamos a mantener la promoción en el exterior, vamos a tener que ser ingeniosos y muy cuidadosos para poder mantener esos mercados, pero sabemos que somos un destino que tenemos que cuidar mucho la promoción en los destinos del exterior. Bueno, muchísimas gracias. Ushuaia siempre es maravilloso, el fin del mundo para recorrer. No hablamos del tren, no hablamos de un montón de cosas, pero bueno. Es que estaría muy larga y extensa la nota, Tierra del Fuego tiene mucho para dar. ¿Tienen previsto hacer spam de prensa, invitaciones de prensa? Eso lo hacemos en forma permanente durante todo el año, estamos siempre con el trabajo en conjunto con la prensa, con los influencers... Para dar a conocer para seguir... Con los fanpill, con los fanpress, seguimos manteniendo lo que te decía al principio, los espacios que uno deja, se pierden, entonces tenemos que mantener visibles nuestras destinos. Te agradezco muchísimo este ratito, hasta pronto. Un placer. ¡Gracias!